Hacer parte de este proceso fue algo muy bonito. La acreditación internacional no se va a quedar en el sello solamente, sino en que vamos a poder seguir haciendo acciones efectivas en el territorio. La calidad que realmente tiene el programa. Tenemos un compromiso de siempre mirar arriba, hacia adelante y de formar el mejor talento humano en enfermería. Estudiantes, docentes y directivas del programa de enfermería de la Universidad del Magdalena manifestaron su satisfacción por la hazaña más importante en su historia, alcanzar la acreditación internacional ARCUSUR y ser reconocidos en todo Suramérica. El estar acreditados internacionalmente nos permite como programa pertenecer a un grupo de países del mercado sur educativo donde se nos facilita muchísimo la movilidad de nuestros docentes, la movilidad de nuestros estudiantes, recibir estudiantes de esas universidades que también tienen este gran reconocimiento. La acreditación internacional fue algo que venimos trabajando como programa desde hace varios semestres anteriores, en reuniones, preocupándonos por la mejoría académica, poniendo nuestra parte, trabajando articuladamente con nuestros profesores para idear más formas de aprendizaje. Se les abre muchos caminos, a los egresados los va a colocar en un todo de empleo y a los profesores nuevos, los que están llegando a hacer las pasantías y pues también el reconocimiento, ¿verdad?, que es importante para la profesión de enfermería. Lo logramos y está la satisfacción de haber podido obtener este mérito gracias a todo el trabajo y que, como lo decía el rector, no está solo en papel, sino que nosotros lo vivenciamos día a día desde el programa. Un orgullo. Esto es una satisfacción. Esto es el reconocimiento a una labor que es ardua y sobre todo es una impronta de un trabajo de calidad. Demuestra el amor que le tenemos a nuestra profesión a ser docente de la Universidad Magdalena y por eso queremos contarlo a vos en grito, que somos Orgullo Unimagdalena acreditados internacionalmente. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora. Universidad Magdalena. Gracias.